Es viernes, es viernes, hay que seguir celebrando el Día del Amor y la Amistad, todo el mes hay que celebrar. Su restaurante Los Mesquites ya está listo para recibirlo usted desde temprano, un almuercito, una comida. Hoy, restaurante Los Mesquites le recibe a usted, a su pareja, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compadres, para que vaya usted a disfrutar de una deliciosa comida y además del espectáculo musical de quienes se presentan cada día. El día de hoy corresponde a Tania Aguilar, hoy no se lo pierda, Tania Aguilar, viernes a partir de las 3 de la tarde. Para el día de mañana estará el dueto XY amenizando también a las 3 y el domingo por la mañana estará Pedro Sacks. Recuerde usted, su restaurante Los Mesquites está en el jicarero, entra usted al jicarero. Ay, ¿dónde es? ¿dónde es? ¿también va a estar Luz y Camargo? Bueno, pues regresa Luz y Camargo el domingo, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Así es que está la fiesta garantizada, solo falta que usted llegue, llegue temprano para que disfrute bien, pida sus canciones, baile, comparta, platique. Le decía yo que el jicarero está ahí, ya sabe usted, rumbo a Tehuixla, da vuelta a la izquierda. Antes había un arbolito ahí que era referencia, ya no está el arbolito, pero se ve claramente la entrada. Llega, 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 donde vea una bajada, ahí mero. Bueno, baje a la derecha y ese caminito lo lleva necesariamente a su restaurante Los Mesquites. Tiene estacionamiento, está al aire libre, puede usted disfrutar toda la tarde en este lugar, pida su canción, pida lo que usted quiera. Pregunte por los paquetes, los paquetes que hay para disfrutar mejor este viernes, ya inicio de fin de semana. ¿Algún otro detalle o reservación? 734-120-69-54 y 734-155-62-12. Ahí puede decir, oigan, prepárenme una sorpresa, voy a llevar a mi prometida y ahí le voy a pedir patrimonio. Órale, y ahí le preparan todo, nadie sabe nada y sorpresa, sorprende a usted a la persona que ama. Ay, mira, mira esta, ¿esta qué es? Torre del Pastor, ¿qué es esto? Oh, mire, mire las novedades que hay ya, así es que vaya, disfrute, aproveche este viernes en su restaurante Los Mesquites.